Esta era la ciudad de Río de Janeiro en 1950, la capital de la fiesta por definición. Sin embargo, el carnaval ese año, 1950, se convertiría en escenario de una enorme tragedia para los brasileños. Casi dos años antes, Brasil había iniciado en Río de Janeiro la construcción del estadio más grande del mundo. Tenía que estar listo para la gran fiesta del fútbol, la Copa Mundial que tendría su sede ahí, en Brasil. Parecía imposible, pero la hazaña se consumó. En sólo un año, 10 meses y 27 días exactamente, quedó listo el mayor estadio del planeta. Para ello, tuvieron que trabajar en jornadas dobles más de 1.500 obreros. Cerca de medio millón de sacos de cemento y arena fueron utilizados para levantar esta monumental construcción. Por fin, el 24 de junio de 1950, quedó totalmente listo el estadio de Maracaná, justamente el día que se iniciaba la Copa del Mundo. Por cierto, a México le tocó inaugurar Maracaná precisamente frente a la selección brasileña. El marcador, 4-0 a favor de Brasil. Siguieron otros partidos y nuevas victorias para los brasileños. La selección de fútbol carioca no creía en nadie. Y sus triunfos en los primeros partidos exaltaron aún más el espíritu de los fanáticos futbolistas. La selección de Brasil avanzó casi sin tropiezos hasta la semifinal. Ese partido decisivo para llegar a disputar la Copa sería contra Yugoslavia. Brasil tenía que ganar para lograr la calificación, ya que en el partido anterior sólo había logrado empatar con la selección de Suiza. En cambio, para Yugoslavia, el panorama era más fácil. Con un empate, con sólo un empate, lograría llegar a la gran final. 150.000 personas abarrotaron el estadio de Maracaná. Comenzó el partido. A los tres minutos apenas, el primer gol de Brasil. Todo el país se hizo uno para victorear a sus jugadores, a sus héroes. En el segundo tiempo, Brasil anotó nuevamente. El marcador final, Brasil 2, Yugoslavia 0. Ahora, sólo faltaba un obstáculo para ganar la Copa Jules Rimet, la selección de Uruguay. Aquellos días eran de fiesta total. El carnaval de Río estaba en su máximo apogeo. Y con la victoria sobre Yugoslavia, la alegría llegó a su máximo límite. También eran días de elecciones presidenciales en Brasil. Hubo quienes quisieron postular a miembros de la selección, a los jugadores, para la presidencia del país. Otros candidatos intentaron utilizar el fanatismo y la euforia del fútbol con fines políticos. La prensa y todos en general en Brasil, daban a su equipo como seguro, absoluto ganador del campeonato del mundo. Uruguay sólo esperaba. Por fin llegó el gran día, 16 de julio de 1950. El estadio de Maracaná rebasó entonces los pronósticos más optimistas sobre su real capacidad. 250 mil aficionados colmaron el gigante de Río de Janeiro. Nunca en la historia tal multitud había presenciado un encuentro deportivo. Todos iban con una sola idea en la mente, ver a su equipo conquistar su primera Copa del Mundo. Pero la verdad sería otra. A los 27 minutos del segundo tiempo, el entusiasmo había comenzado a decaer. El marcador estaba empatado a un gol. La desesperación comenzaba a dibujarse en el rostro de los espectadores. A los 36 minutos de ese segundo tiempo, sobrevino la tragedia. Gol de Uruguay. Silencio absoluto. Luego, los nueve minutos más tensos en la historia de Brasil. Todos los esfuerzos de los jugadores brasileños por empatar el marcador fueron inútiles. Resultado final. Brasil, uno. Uruguay, campeón mundial, dos. 50 millones de brasileños se sentían derrotados junto a su equipo de fútbol. Maracaná recibió entonces las lágrimas de 250 mil personas que minutos antes tenían la certeza absoluta de la victoria. Es cierto, todo el Brasil lloró su amarga derrota en Maracaná. Se recuerdan aún los suicidios a causa de la derrota. Y la masa fanática y furibunda que quería matar al entrenador Feola y a algunos jugadores. Y aquel carnaval que pudo haber sido el más alegre, se transformó de pronto en la fiesta de la tragedia. Y todo a causa de un partido de fútbol.